...abrazados de los despedidos. Bueno, para cerrar chicos el acto, la palabra del Secretario General de ATE Ciudad, Daniel Talo Catalano. Compañeras y compañeros, en primer lugar, saludad fuertemente a los trabajadores y las trabajadoras despedidas de molinos que están haciendo acá la permanencia, que están reclamando por la restitución de su puerto de trabajo, que están reclamando que se los pase a todos en blanco, que están reclamando condiciones dignas, que estos compañeros ya presentaron en una lista opositoria y el resultado fue haberse quedado sin laburo por la complicidad de este Ministerio del Trabajo, que lo que hace justamente es avalar que en donde haya compañeras y compañeros que piensen distinto sean los propios sindicatos, muchas veces los verdugos, en complicidad con las patas madres para que se queden sin laburo. Así que fuertes compañeros de molinos, fuertes compañeros de molinos, hay que seguir la lucha. Pedirles a la Policía Federal que deje de empujar y de provocar, no estamos acá para tener tensión con ustedes, estamos acá porque tenemos despidos en el Estado Nacional, estamos acá porque tenemos despidos en el Estado Provincial y Municipal, estamos acá porque llevan las pibes, estamos acá porque llevan las fábricas, nosotros quisiéramos estar en nuestro puesto de laburo, no quisiéramos estar en la calle, tencionados con ustedes, que se garantizan que hay un espacio público, en vez de garantizar que nosotros tengamos el derecho al trabajo, el derecho a la comida. Estarán listos de los subiguales que portan, dejen de provocarnos en trabajos públicos, somos nosotros los que nos atendemos en el exceso, somos nosotros los que naburamos a la leche a ustedes y a sus hijos, somos nosotros los que nos cubrimos, somos nosotros los que nos cubrimos en los hospitales. y nos dicen que el problema no lo tienen para los trabajadores y a las trabajadoras. Es problema que lo tienen por el poder económico y a los mujeres que tocan defender. Y es complicado venir hasta el Ministerio del Trabajo, porque el ministro traja un apellido que lamentablemente conocemos. ¿Recuerdan ustedes? Un dirigente del práctico, dirigente del práctico histórico, no solamente por haber sido dirigente sindical, también conocido por estar junto a la novia Runchi, muy conocido por estar en la dictadura militar diciendo que había una subvención que combatir, muy conocido por haberlas ser socio del Jockey Club, siendo dirigente sindical. Muy conocido, porque cuando estuvo en este Ministerio del Trabajo, lejos, muy lejos de ser digno de la casa donde estuvo el general Perón, muy lejos de ser digno, lo que hizo fue estar en el sindicato, lo que hizo fue en el 90 empujar a trabajadoras y trabajadores en el entero voluntario. Muy parecido, muy parecido a lo que hace su hijo, muy similar, época muy parecida, los mismos apellidos, los mismos intereses, son justamente esa generación cómplice de la dictadura militar. Estos son los hijos, estos son los responsables de haber apoyado los golpes del Estado, no solamente en nuestro país, sino en toda la región. ¡Bien, claro! ¡Bien! ¡Bien! Decirles además, que Tialca, como superá, no puede hoy, como no lo hizo, en la plena que llegó el Ministerio del Trabajo, por los compañeros de la descanza, no lo hace hoy, no está sin el condenado ministro, y no como le dar, para que nuestro compañero pueda volver a ser trabajador de la casa. No se preocupa, para ver a todos los intereses por el trabajador, lo que hace, es salir públicamente, a plantearle al pueblo, que hay que tener, que hay que tener paciencia, porque es necesario ejecutar una política de despido. No se sienta bien, quien despide, pero lo tienen que hacer, porque ellos necesitan justificar los cienes de la fábrica, ellos necesitan justificar las intervenciones de los sindicatos, ellos necesitan, como lo necesitó su compañero, para hacer con el CHOMU, lo que han hecho ellos, en años anteriores en el condenado, porque el sindicato marítimo, que lamentablemente, tuvo durante muchos años el trabajo usual, como conducción, ese sindicato fue recuperado por la base trabajadora, y ese sindicato está intervenido por el Ministerio del Trabajo, y por la justicia, y ese sindicato además, ese sindicato además, hoy, todavía no puede estar de cara a sus trabajadoras y trabajadores, más de 200 guiokis, metió el Ministro de Trabajo a trabajar en el CHOMU, más de 200 personas, que todos los meses, se llevan un salario, que depende de los aportes que hacen nuestros compañeros marítimos, y nuestras compañeras marítimas, todas las veces que salen, nuestros compañeros a la unidad en los huelcos, no saben si vuelven, y aportan su salario, a un sindicato para que los represente, y tienen a este Ministro, y terminé el olor, a este Ministro, que usa además, el CHOMU, como no le va a alcanzar a la guita, por ahí no le dio tanto como hoy quería, por ahí no le alcanzó, con ser parte de sus naciones, y liderar el programa del Estado, planificar cómo despedir a un agulante, que sea un Estado sin nosotros, que además necesitaba utilizar el CHOMU, como botín, el CHOMU, para pagarle a su empleada doméstica, porque ahí está no le alcanza, y en vez de dar un paso al costado, en vez de hacerse cargo, de la carada que se mandó, que fue de sostener la intervención, y utilizar la planta de todos y todas los laborantes, se fue de vacaciones, en vez de hacerse cargo, que es una despedida, utilizar los recursos, de los oficiales del CHOMU, se fue, y no le dio explicaciones, y lo tomó como una picardía, de nueve se nos da, porque no queremos que renuncie, a este tipo de OCDE, que han rechado a votar, en el culo del propio gobierno, es una despedida para los argentinos, es una despedida como un ministro, y la verdad que enoja, enoja, porque tampoco le alcanzó, con tener, a un empleado doméstico, también metido a un área del Estado, así como un milagres, porque evidentemente, tienen problemas, para que se vayan a creer, pobre muchacho, pobre familia, que difícil debe ser, ser parte de los CEOs, que difícil ser, parte de la libertad argentina, que difícil debe ser para estos tipos, tener que afrontar todos los meses, como nosotros, con el costador de 18 mil pesos, que difícil debe ser para ellos, poder imaginarse, como vivimos nosotros, no tienen idea, de lo que duele, estos tipos que ocupan lugares importantes, en la vida de la argentina, estos tipos que ocupan sillones, que fueron dignos, del movimiento obrero, porque acá, en esta casa, en esta casa no solamente, el que dio el peón, puro, laburar para que los peones, tengan un convenio activo de trabajo, acá se han reconocido el sindicato, acá se dio, el aburrano, que no se va a poder ser como peones, acá se ha impugnado, que no se va a poder ser como peones, que no se me van a dar ahora, acá es peón, se hizo, de qué manera, justicia social, se va a ver otro pueblo, por eso, decimos en placa, no hay lugar para él en el Estado, no hay lugar para su familia en el Estado, no hay lugar, para ninguno, de los ministros, que viene a usar, el Estado, para poder riquecerse, que viene a usar el Estado, para desbozarlo, no hay lugar, para las privatizaciones, no hay lugar compañeras y compañeros, ellos, pidieron por la previsión social, porque lo que quieren es el saqueo de Mercedes, y lo demuestran, 80 contrabajadores de plantas, fueron despedidos, lo demuestran, saben que si le van a lo que hacen, no se van adelante a su mano, les importa, que es carajo, porque directamente, tienen que disciplinar, tienen que mostrar que ellos, tienen la impunidad de hacer, lo que es el encanto de las pelotas, pero ellos tienen que saber, que nosotros también, porque nosotros, nombramos trabajadorías y trabajadoras, para hacer lo que tenemos que hacer, no les tenemos miedo, no les tenemos respeto, porque nosotros son distintos, y vamos a estar en la clase, para los que nos vamos a dar, para los que nos vamos a dar, para los que nos vamos a dar, y ahora hablaba, de nuestros compañeros, de la ciudad, que de verdad, todavía no lo pudo resolver, la gran ciudad de la visa 31, como tampoco todavía, se pudo resolver, los trabajadores, y las trabajadoras, de fabricaciones militares, porque Francia se cerró, porque 240 familias, que están esperando, otra definición política, como tampoco, todavía, pudimos resolver, la NICTI, como tampoco se pudo resolver, todavía, la Ministeria de Defensa, y nosotros sabemos, que estamos en la empezada, de muchos conflictos, no porque los elegimos nosotros, no porque nosotros, queremos que la acabe del gobierno, el gobierno dice, que el Estado, es donde no la necesita, el gobierno dice, que el Estado, donde tiene que taxizar, todos los servicios, y para eso se preparan, pero nosotros también, nos preparamos para eso, por eso el paro de la movilización de hoy, por eso el marco de unidad, con el que venimos transitando, por eso es importante, es muy importante, que todos nosotros, y nosotras, en el tribuno de Jorielo, en un marco de unidad, real, podemos entender, que no se está saliendo, de la calle, de manera testimonial, para nosotros, un punto de inflexión, el 21 de Jorielo, se juega lo que estamos, con la patria, o lo que estamos, con los grupos, con los grupos, con los grupos, ecológicos, a sobrevivir al país, para ver, organizaciones sindicales, organizaciones sociales, y partidos políticos, vamos a estar todos, en un marco de unidad, no importa el carajo, la etapa de calibración, hay un sindicalismo digno, hay un sindicalismo digno, que venió siempre, hay un sindicalismo, que nunca mencionó, hay un sindicalismo, que abre la pena respirar, y con ese sindicalismo, con el que venimos, de la vida, con compañeros como Fuentes Correa, con compañeros como Palazzo, como Romano Bernal, como Boyasqui, con Michelli, con Ezecine, como todos los dirigentes, de la clase trabajadora, que en pelea, que ponen huevos, yo voy a ir, para que no nos muere nada, con eso, con muchachos, con eso, vamos a salir, a conquistar, todo el conquistado, ya hay otro pueblo, vamos a salir a recuperar, los derechos vulnerables, ni un paso a entrar, defendamos a nuestro pueblo, defendamos a nuestros pibes, defendamos a nuestro salario, defendamos al Estado, defendamos a nuestra vida, y a lo que es mejor, defendamos un proyecto de país, que tenga lugar, para la clase trabajadora, muchas gracias compañeros, y adiós. ¡Suscríbete!